Yo, chequen a mi gente, está aquí a Los Corobos Negros y el Girl from Sonic Topic, el duro de lo duro, y me encuentro con F-A-V-O, Pavo. F-A-V-O, ¿qué pasó? Oye, Favo, primeramente, antes de comenzar todo, te veía arriba hablando con líricos. Nada, trabajando. ¿Se está calentando algo? Trabajando, honestamente, que en casa, en casa sentado no va a ser nada, ¿tú me entiendes? Hay que arriesgarse, ¿tú me entiendes? Hablar con quien tiene que hablar. O sea, la loquera es, que yo creo que yo fui el único puertorriqueño en esta... Puede ser, eso sí es verdad, eso puede ser. Mira, honestamente, todos los que me rodean son dominicanos, o sea, yo siento que yo estoy adoptado, ¿tú me entiendes? Todos los puertorriqueños adoptados de los dominicanos. Ok, su segunda, ¿qué viene nuevo? Porque sé que me dijeron que viene un par de temas que están fuertes, 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 y acabo de oír el coro de Goku. Oye, oye, Goku está en la calle, eso está rompiendo, está metido en DR, está metido en PR, acá está montado, ¿tú me entiendes? Goku en YouTube lo buscan, Fitching Tormento, Universal está en la carretera, y oye, por ahí se aproxima Ducé, Ducé, es un temita que es súper especial. Para la gente que le gusta, ¿puedo hablar malo? Claro que sí, mi hermano. La jodera, la jodera. Oye, oye, conmigo tú puedes decir lo que esté tu gana, esto es sin filtro, esto es sin filtro, exclusivo. Ahora, por último, tuve la entrevista contigo, hablé sobre cómo tú creaste en Brooklyn, cómo grabaste primero en un closet, y ahora dónde estás ahora. Oye, estas próximas canciones que están saliendo, háblame de ellas, ¿qué ves en ellas que no viste en las otras? Honestamente, crecimiento, todo es un proceso, ¿tú me entiendes? Y lo que yo no hacía antes, ahora lo hago mejor. ¿Cómo qué? Bueno, la lírica, la lírica ha cambiado, la forma en que escribo, hasta cantando, hasta cantando. Siempre estoy explorando mi talento y mejorándolo, ¿tú me entiendes? Estamos en esa. Ok. Bueno, mi gente. El público, el público que hable, ¿tú me entiendes? Yo no hablo mucho. Mi gente, oye, yo no sé mucho de música, yo amo oigo y bailo, pero oye, Goku, pónganle atención a esa. Pegajoso, pegajoso. Oye, oye, la nube como Goku, es así que está mucho. En el aire, en el aire, en el aire. A los que ustedes ven, no se olviden. A los que ustedes ven, no se olviden. A los que ustedes ven, no se olviden. F-A-V-O, ¿quién? El favorisi, baby, F-A-V-O en la casa, oíte. A los que ustedes ven, no se olviden. El negro.